Nosotros nos vamos ahora para la provincia de Córdoba, ¿no? Porque siempre se habla tan importante que son electoralmente la provincia de Córdoba con un Juntos por el Cambio fuerte, con un Bilei fuerte y un esqueretismo que representa al peronismo con algunas dudas, ¿no? De hacia dónde va a ir. Patricia Bulby le dijo que se baje, ¿no? Ese movimiento raro, le dijeron que no de ninguna manera, con ya llora el nuevo gobernador, flamante gobernador. Pero para hablar de este tema, y es muy interesante la nota que va a suceder ahora, tenemos a Tania Kiyakevich, que es legisladora por el departamento de Ischilin, ahí en Córdoba. Obviamente legisladora de Córdoba, vicepresidenta del bloque Hacemos por Córdoba. Tania, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde de Capital Federal. Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, Nahuel? ¿Cómo están, Tomás? Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones porque has dicho bien el apellido. Ah, lo estuve... Gracias, gracias, gracias. Lo estuve platicando. Lo estuve platicando. Bien. Muchas gracias. Gracias por remarcarlo. Y también quiero decir algo de tu info, video de Twitter, que me parece que también es importante, que es de las autistas siempre. Y no es menor, no es menor ese dato, realmente. Tania, vos junto a compañeras y compañeros del peronismo de Córdoba están diciendo, bueno, están llevando adelante, diciendo y eligiendo y militando al candidato que para ustedes representa el peronismo, que es Sergio Massa. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué los llevó a esta idea? Y bueno, a ver, bien lo decías vos, no solamente que Sergio es el único candidato que expresa el peronismo, sino que dentro de las opciones peronistas, si se puede decir, es el más competitivo. Es decir, Sergio tiene 27 puntos, es decir, está a tres puntos de quien salió primero, que es Milay, y Juan Schiaretti, que es nuestro gobernador, quien sigue sosteniendo su candidatura, sacó tres puntos nacionales. Nuestra interpretación y la interpretación del peronismo cordobés es que ese capricho político que hoy sigue sosteniendo Schiaretti, en hacer eje en su candidatura presidencial, que no le beneficia a Córdoba, porque el eslogan de la campaña es, para que a Córdoba le vaya bien, vota a Juan Schiaretti, cuando en realidad lo que se está pretendiendo es que voten los diputados de Juan Schiaretti. Y eso tranquilamente, en Córdoba se pueden votar los diputados, pero la discusión el 22 de octubre es el modelo de país de la Argentina, no son los diputados de Córdoba. Entonces, al peronismo cordobés le viene preocupando esta actitud del gobernador, bastante caprichosa y tiene que ver con un montón de sucesos y hechos que vienen sucediendo desde el 2015 en adelante, este coqueteo del gobernador, conjuntos por el cambio, este beneficio siempre a la derecha. Entonces, el peronismo empezó a expresarse. De que en esta elección no nos da lo mismo que gane Milley, que gane Patricia Bullrich o que gane Massa. Que en esta elección el candidato que representa el peronismo es Sergio Massa y es el candidato competitivo. Y en una elección de tres tercios, los puntos de Schiaretti son importantes, no hay que minimizarlos. Entonces, sosteniendo él desde su lugar esta candidatura presidencial, yo digo, a veces distorsionándole el verdadero sentido de las elecciones el 22 de octubre a los cordobeses, hace que sea funcional a Milley. Y nosotros el peronismo no lo vamos a aceptar. Los compañeros y compañeras que hace tiempo que venimos viendo esta falta de conducción del peronismo cordobés, esta falta de sentido, hemos perdido la raíz del peronismo. De la Sota había armado una alianza, de la Sota había armado una expresión un poco más amplia dentro del peronismo. Pero nunca se perdió la esencia del peronismo. Siempre la conducción y la columna la tuvo el peronismo. Nosotros venimos viendo últimamente que, bueno, de hecho en el 2015, nuestros partidos justicialistas entregaron las boletas de Macri en su momento, perdón, en el 2019, y estas cosas fueron generando algunas residencias. Y algunos me dicen, Tania, ¿por qué lo decís ahora? Y por lo que puede suceder el 22 de octubre. Es decir, es hora y digo, hay una desesperación expresada a partir de la militancia, porque la dirigencia está callada, la dirigencia está, te digo que en alguna medida con ciertos acuerdos y negocios muchas veces que existen en la política, y que dejan y dan la espalda a los militantes. Y estas cosas nos han llevado a que las expresiones de los compañeros y del de azotismo, que hace mucho que no se siente contenido ni parte de un proyecto provincial, haya empezado a expresar. Me tocó a mí decirlo, pero lo que digo yo lo piensan muchos. En los pasillos de la legislatura, cuando hablas con intendentes, cuando te reunís con los militantes, escuchás que la expresión es esto de sentir que la llama del peronismo se está apagando. Por eso mis palabras fueron muy duras, esto de sentir que se está fundiendo el peronismo. Este cordobesismo que armó de la sota siempre tuvo la génesis del peronismo. Hoy estamos viendo que este partido provincial, que se pretende sostener en Córdoba, le está haciendo daño principalmente al peronismo. Y es ahí donde queremos poner un freno. Es muy interesante todo lo que nos acaba de decir Tania. En un eventual, ¿no? En un eventual balotage que puede suceder, ¿no? Hasta ahora las encuestas dicen eso, aunque bueno, ya sabemos las encuestas. Pero en un eventual balotage entre Sergio Massa y Milley. ¿Vos creés que Schiaretti, o por lo menos el Schiarettismo, van a tomar públicamente alguno de los dos lados, o van a seguir este silencio de alguna manera, o estas jugadas que son funcionales a Milley, como vos decís? Y si hasta ahora están siendo funcionales a Milley, bueno, yo creo que la expresión le costaría, tendría un costo político muy alto. Pero indirectamente creo que en su sentir, desearían que gane Milley y no gane Sergio Massa. De eso estoy convencida. Ahí veía unas expresiones muchas veces del gobernador, diciendo que hay que hacer resurgir al peronismo nacional. Y a mí, sinceramente, me duele, pero creo que es una responsabilidad política y un acto egoísta creer que tiene que ganar Milley con esta percepción de que va a reventar el país. Entonces de ahí surge un nuevo peronismo. Eso es un error. Y de la Sota, antes de fallecer, de su triste final. Por eso digo, el del azotismo es el que más conoce esta idea de unidad nacional. José venía haciendo estos puentes para poder lograr que todas las expresiones del peronismo se reúnan en una unidad nacional. Para ponerle un freno a quién en ese momento? A Mauricio Macri, a ponerle un freno a la derecha por lo que estaba sucediendo en nuestro país. Entonces, que estuvimos muy cerca de José Manuel de la Sota hasta su triste final, sabemos cuál era su objetivo y sabemos cuál era su deseo y su mirada visionaria con respecto a la construcción de una Argentina pujante y con todo un peronismo adentro. Y vemos que Arendt va por la vereda del frente. Es totalmente contrario a su acción y su proceder. Este hecho también salta porque el día jueves estaba su ministro de Economía, que lo he dicho en reiteradas oportunidades, pero digo, no es menor un hecho como este que un ministro de Economía, de alta confianza con el gobernador, uno de los pocos ministros que habla con el gobernador, que su mujer forma parte de la lista, de Juan Schiaretti, haya estado presente en la presentación de Patricia Bullrich con Melconian, con un modelo económico antiperonista. Eso nos llevó a la militancia, nos llevó a la dirigencia, de alguna medida, al peronista, a sentir la espalda absoluta de la conducción cordobesa. Entonces, ahí empiezan las expresiones, porque cuando vino Sergio Massa a nuestra provincia de Córdoba, con un acto institucional, a poner en funcionamiento la obra de la reversión de los gasoductos del norte, en ese hecho que beneficiaba a Córdoba y que se trata de una política pública, el gobernador hizo un vaciamiento y mandó un funcionario de tercera jerarquía. Y en ese mismo evento estuvo presente el gobernador de Jujuy, por ejemplo, a través de una plataforma virtual, estuvo presente y no es de la expresión política del gobierno nacional, al contrario. Pero, sin embargo, entendió que eso se trataba de un hecho institucional y de una política pública. Entonces, queremos construir puentes, queremos construir un país federal, somos de consenso, somos de diálogo, pero generamos este tipo de actitudes políticas que no lo perjudican a Sergio Massa en términos políticos, sino que perjudica a los cordobeses. Porque seguimos marcando esa grieta que no existe entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Es decir, el gobierno nacional en este último tiempo ha estado trabajando de la mano del gobierno provincial. Cuando el gobierno ha necesitado políticas públicas del gobierno nacional, cuando ha necesitado hablar, dialogar, siempre ha estado una puerta abierta para el diálogo. Entonces, estas cosas que a veces le terminamos mintiendo a los cordobeses, le terminamos mintiendo al electorado, es lo que el peronismo hoy siente que tiene que salir a expresarlo y que tiene que salir a trabajar. Yo creo que esto ha dejado un gustito en los compañeros y compañeras de salir a defender un proyecto. Principalmente el de José Manuel de la Sota, que del año 99 constituye este peronismo cordobés, siempre con la génesis y la base de nuestras banderas del justicialismo. Tania, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. ¿Cuál es el rol en esta discusión del próximo gobernador, Charles Chora? Mirá, yo lo he manifestado. Martín tiene un compromiso con nuestro gobernador y hasta el 10 de diciembre el conductor es Esquiarete. Por lo tanto, él desde su lugar lo va a acompañar en lo que el gobernador decida. Lo que nosotros estamos planteando es que lo que el gobernador está decidiendo hace atenta contra el peronismo. Por eso, yo diferencio mucho a Martín porque entiendo que él hoy no es el conductor y seguramente, y anhelo y con mucha esperanza, deseo que la conducción a partir del 10 de diciembre, cuando él ya sea gobernador de la provincia de Córdoba y comience su mandato, sea a través del diálogo y sea llevando las banderas del peronismo. Más allá de que su vicegobernadora es radical, estoy convencida de que es más seguro que la vicegobernadora se convierta en peronista que nuestro gobernador electo se convierta en radical. Me parece que Martín tiene un gran desafío por delante. Hay mucha dirigencia, hay muchos compañeros que se han sentido durante este tiempo no escuchados. La conducción de Juan Esquiareti en este último tiempo ha sido una conducción muy criticada por los senos dentro de nuestro esquema de los dirigentes, pero que nadie se ha animado a decirlo por miedo muchas veces a represarias. A veces las conducciones no son como el derasotismo está acostumbrado. Con derasota estábamos acostumbrados a esas conducciones con enamoramiento, persuadiendo, con el diálogo. Era un líder, ¿no? Y bueno, hoy vemos que con Juan Esquiareti se conduce con la fusta bajo el brazo, con la lapicera, y eso no son las conducciones que el peronismo está acostumbrado. Tania, te agradecemos mucho estas palabras aquí para Radio Rebelde. Bueno, no, muchísimas gracias. Y justo vengo, la legisladora rebelde, a la radio rebelde. Les mando un beso enorme a ustedes y a todo el audiente.